Hola a todos nuevamente, acá con un nuevo tutorial esta vez les mostraré como podemos nosotros configurar nuestro control genérico para utilizar en juegos que piden específicamente controles como el Xbox 360, Xbox One o Play 3 o Play 4. La idea es hacerle creer al juego que estamos utilizando nuestro teclado a la hora de jugar, pero realmente vamos a utilizar un joystick, pues un programa nos ayuda a hacerle creer eso a la computadora, o sea al juego específicamente. El programa que vamos a necesitar se llama Controllers, pueden verlo acá, lo podemos encontrar desde la App Store, simplemente en el buscador escribimos Controllers y lo buscamos y acá tenemos la versión Controllers Lite que es una versión gratuita podemos ver que tiene una valoración aproximadamente de 4.5 estrellas todos los comentarios son positivos y también podemos encontrar la versión completa desde la página de vividmachine.com bueno, este programa en que nos ayuda como se los dije anteriormente es hacerle creer al juego que nosotros estamos utilizando un control original de cualquiera de las famosas consolas de Playstation o de la Xbox y el programa es este ustedes pueden ver acá que dice que tengo conectado mi control arcade o control para maquinitas como solíamos decirle antes o por lo menos en Guatemala si le decimos pueden ver acá que dicen que es un control genérico un genérico USB joystick pueden ver acá que me lo reconoce sin ningún problema debo mencionarles que mi teclado que tengo conectado a la Mac que es un inalámbrico bueno, acá ustedes cuando ya tengan conectado su control les debe de reconocer acá si los reconoce acá quiere decir que el 50% de ya está hecho simplemente nos tocaría configurar pero comúnmente he probado con varios joystick genéricos o chafas como le decimos acá en Guatemala chafas o piratas y funcionan la mayoría casi de todos los consoles que he probado todos funcionan entonces vamos a probar con un juego de Steam para que vean que realmente si funciona y vamos a probarlo con el juego de Castle Crashes ¿por qué con este juego? porque este juego precisamente nos pide un control de Xbox 360 para poder jugar y vamos a darle click para poder jugar pueden ver acá incluso en la intro nos muestra y nos pide que utilicemos un control de Xbox 360 entonces yo voy a utilizar este control y van a ver que no va a funcionar debo de utilizar el teclado para que funcione miren vamos a ver acá aquí estamos pueden ver acá que voy a tratar de mover y no funciona no me detecta nada no me detecta nada pero si utilizo ya el teclado utilizo las teclas direccionales pueden ver que si funciona entonces lo primero que debemos de hacer es configurar los movimientos lo que debemos de hacer es darle en la flechita K de más y vamos a agregarle un nombre sería K3 ya he creado el nombre vamos a utilizar el primer movimiento hacia arriba pueden ver acá que me detectó y me pide que le ingrese un valor acá simplemente vamos a presionar la flecha hacia arriba porque es el movimiento hacia arriba el movimiento hacia abajo y realmente nos pide nuevamente que busquemos el valor acá voy a presionar la tecla hacia abajo y así sucesivamente a la izquierda a la derecha y listo ya lo tenemos acá y le vamos a dar en on y le damos acá en el juego y pueden ver que ya funciona no estoy usando el teclado funciona perfectamente pero tenemos un problema que con los botones no funciona entonces debemos de buscar cuáles son los botones para los movimientos vamos acá configuración configuración del teclado y vamos a ver que acá nos pide que ataque suave es A ataque agresivo es W usar objeto es D saltar es S y así podemos ver todos los botones que podemos utilizar entonces vamos nuevamente a nuestro programa y debemos de darle en off para poder configurar le damos acá y vamos a indicarle este primer botón el rojo que sea el valor A pueden ver acá que ya se marcó la letra A luego sigue la letra W que sería podemos agregar acá el negro W y D y S entonces vamos a agregarle acá a la D que sea el amarillo ay perdón acá sería la D D y S que sea el botón amarillo y me pregunta que le agregué un valor y le diré que es la letra D acá vamos a utilizar a S y bueno acá el resto no vamos a configurarlo simplemente es para probar acá para poder entrar al juego recuerden que es Enter o Intro para Enter vamos a utilizar este botón el blanco vamos a dedicarle Enter pueden ver acá que se abre el turn y listo ya está configurado le damos en On pueden ver acá que ya funciona vamos a salir con el teclado porque no configure que saliera con con el con el joystick vamos a darle partida local y vamos a ver si realmente funciona vamos a utilizar este recuerden configuramos estos cinco botones para Enter dijimos que era esto ahí está está funcionando perfectamente acá está dentro del juego esperamos a que cargue y vamos a ver y listo funciona pueden ver que funciona acá dijimos que saltar era el azul aquí estamos la manzanita ok vamos a hacer la prueba apagando el el programita si le doy en Off voy a dar acá con el teclado pueden ver que ya no me detecta porque ya apague la configuración entonces debo de regresar al programa y darle en On y ya está funcionando sin ningún problema ok voy a cerrar el juego no sólo funciona con los controles genéricos también funcionan con los controles de la Play por ejemplo de Xbox voy a tratar de conectarlo y pueden ver acá que ya me lo detectó también necesita una configuración debe estar apagado aquí estamos pero bueno la idea era probar con controles genéricos voy a apagar el Playstation acá estamos la idea era probar con controles genéricos y acá pueden ver ustedes que ya ya está configurado y pueden realizar varias configuraciones para cada juego por ejemplo si ustedes quisieran configurar este juego o Magica por ejemplo o Live4D pues pueden simplemente agregar acá y van agregando los nombres por ejemplo voy a borrar este sólo vamos a dejar uno ustedes pueden ver acá que a la hora de seleccionar Castle acá nos va a indicar que este es el que está activo este si seleccionamos acá pues nos va a dejar activo esto pero lógicamente este no tiene ninguna configuración así que lo voy a eliminar así que simplemente es esto podemos crear varios perfiles para cada juego sin ningún problema pero podemos voy a hacerles otra prueba con otro control que por acá tengo también es un control arcade pueden ver acá voy a conectarlo y pueden ver acá lo voy a marcar pueden ver que también me lo está detectando y no está configurado vamos a vamos a seleccionar este y vamos a probar con el mismo juego voy a con el teclado voy a saltarme el intro y pueden ver que acá no está funcionando tengo que utilizar el teclado para que me funcione si utilizo este pues no me va a funcionar lo que debo de hacer es configurarlo vamos acá vamos a agregarle su perfil sería arcade 2 para no confundirnos acá vamos a ver el movimiento hacia arriba aquí tengo el teclado de mi lado creo que no lo pueden ver pero para hacerlo mucho más rápido el tutorial hacia abajo izquierda derecha el botón acá que sea la A la roja que sea la la S vamos acá azul que sea la D por ejemplo podemos probar con estos tres no más acá pueden ver que ya lo tengo activado arcade 2 y arcade 2 vamos a encenderlo y pueden ver que ya funciona bueno para entrar al juego no lo configure así que voy a utilizar el teclado para entrar para ahorrarnos tiempo acá podemos ver que me mueve acá el amarillo lo probemos con el verde esperamos a que salte la intro ah bueno aquí uso el teclado también para entrar porque no configure para entrar solo recuerden que solo configuramos tres botones solo para hacer la prueba y listo pueden ver que funciona también con este toma y bueno prácticamente es esto pueden ver que nos funcionó con con el con este control que también es genérico bueno acá es un Pro X pero igual funcionó sin ningún problema que trae de especial este programa incluso podemos reconfigurar para los movimientos para la computadora no solo para los juegos vamos a crear acá otro perfil vamos a llamarle Mac Mac incluso podemos utilizar el mouse para movernos o sea utilizar nuestro control para movernos dentro de la computadora podemos configurar el mouse vamos a ver cómo hacerle simplemente pueden ver acá que con la nueva configuración recuerden que habíamos configurado con Arcade 2 y acá ya están los valores que la habíamos agregado pueden ver pero si yo selecciono Mac pueden ver que no hay ningún movimiento no hay ningún valor seleccionado acá podemos ver acá por ejemplo decirle vamos a dar un nuevo movimiento acá hacia arriba vamos a decirle que sea con el mouse mouse cerramos acá hacia abajo el movimiento del mouse hacia abajo a la izquierda left y con la derecha acá mucho ojo con esto voy a encender recuerden que solo configure la palanca no configuro los botones vamos a ver acá en on vean este es el mouse de mi Mac no voy a tocarlo pueden ver que configure los movimientos de la de la Mac con la palanquita con el joystick pueden ver acá no estoy tocando este es mi mouse vean estoy moviendo aquí el mouse pero lo dejo acá estático y pueden ver acá que funciona perfectamente incluso podemos configurar el teclado voy a utilizar acá mi mouse ahora voy a recuerden que siempre a la hora de configurar deben de tenerlo apagado vamos a configurar en esta en este perfil que nos escriba con el con el con el control por ejemplo vamos a dar el valor recuerden que acá está en Mac no está en arcade 2 está en Mac pueden ver acá Mac Mac el valor de este botón que sea vamos a marcarle la letra A con el botón rojo vamos a la S con el azul vamos a marcarle la U por ejemplo la U con el verde la T y nuevamente acá con el azul la Z ok voy a encenderlo y mucho ojo con esto pueden ver que no estoy utilizando el teclado aquí está mi teclado aquí está mi teclado nadie más lo está utilizando y vamos a escribir acá ups pueden ver voy a borrarlo con el teclado pueden ver que incluso podemos configurar acá está mi teclado para que vean todos aquí está mi teclado nadie más lo está utilizando voy a borrar esto vamos a probar primero esto pueden ver que configuré y ahora vamos a utilizar estos ok voy a borrar acá ups y así incluso podemos configurar el los movimientos de de la computadora en vez de utilizar el mouse podemos utilizar nuestra palanquita acá la palanquita o utilizar los botones para escribir este programa tiene es muy bueno es muy fácil de configurar y la verdad que se los recomiendo espero que les haya servido ya saben si les gusta el video por favor manita arriba suscríbanse al canal compartan con sus amigos los que utilizan Mac compartan con sus amigos en las redes sociales se los agradecería mucho y si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios en la parte de abajo y con gusto les estaré respondiendo así que un gusto haber nuevamente haber hecho este tutorial espero que les sirva y hasta una próxima les sirva y